¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de La Nicoleta. Vamos a estar viendo hoy una composición la cual es bastante asquerosa y una composición bastante similar a la que les traje en unos videos pasados en donde nosotros teníamos otro mecha, en donde teníamos Axis Kiss y al envenenarnos con esta planta, como van a ver, como estas tres, nosotros no se íbamos sacando vida y terminamos ganando por esos críticos, pero en este caso tenemos otro mecha, otra composición y quiero mostrarles como fue mi experiencia nuevamente contra esta composición la cual no necesita cerebro para poder jugar y después traerles también una repetición de esta composición en donde van a ver que gana sin siquiera pensar que es lo que está jugando en cada ronda. Vamos a ver entonces primero como les dije el game en el cual me tocó padecer a mi esta composición vamos a mostrar rápidamente que los primeros dos tienen veneno, por lo tanto si el juego veneno y nosotros le pegamos nos vamos a aplicar una carga de veneno en el Axie que le peguemos y además tiene doble Sirius en el Axie detrás y en el del medio por lo tanto no nos va a dejar a nosotros pasar de turno porque nos amenaza todo el tiempo con robarnos una energía además tiene Cotton Tail en el del fondo por lo tanto va a generar energía todo el tiempo. Nosotros vamos a intentar matar a su planta front en la segunda ronda con un Triple Nutcracker, un Blue Moon y un Babilonia lo terminamos consiguiendo por lo tanto las cartas que había jugado él en su front no van a terminar teniendo efecto vamos a ver que yo decido jugar un doble Sirius pensando que él quizá iba a jugar algún Cotton Tail o iba a pasar de turno lamentablemente no guardó ninguna energía por lo tanto nosotros no le robamos nada y él tampoco a nosotros vamos a ver que en este caso vuelo yo decido pasar de turno y nos va a robar una energía y va a generar otra por lo tanto las dos que gastó básicamente las recupera, vuelvo a pasar de turno yo y van a ver que va a ser la estrategia que voy a terminar adoptando, yo sé que él va gastando los Sirius por lo tanto no los va a tener todo el tiempo con el Pumpkin él tiene el privilegio de poder drabear cartas porque como yo no lo ataco a él él básicamente se asegura que va a drabear una carta entonces nos va robando de una energía por ronda y a nosotros nos va dejando acumular una energía por lo tanto creo que es lo que nos va a terminar dando el game yo sabía acá que él ya probablemente tenga todos los Sirius porque viene sacando bastantes cartas con esos Pumpkin así que decido asegurar la kill con cartas en el pez y cartas en el mecha combinando ahí con las costes cero y él en este punto ya tiene, ustedes dirán mira ya tenés ganada la partida pero lo que tiene es que va a ir desgastándonos a nosotros con el veneno en el pez y en el mecha a nuestra planta se va a ir muriendo, él lo que quiere hacer es llegar al Blood Moon y él se va curando el daño que le va haciendo el Blood Moon y nosotros no vamos a poder curarnos o aguantar ese daño y vamos a terminar perdiendo la partida vamos a ver que él va a decidir jugar Pumpkin, un Healing Aroma y doble Sirius nosotros en este caso no decidimos pasar, ya era cuando el que tiene solo un Axie nosotros no podemos parar y es pasar perdón y decidió jugar un doble Cactus para que para nosotros ahora poder hacerle daño con el mecha no nos salieron buenas cartas entonces yo decido jugar un Sirius Hotbat deshabilitarle el Sirius a él y esto me permite a mí pasar de turno en este caso vamos a ver que él juega un doble Pumpkin con un doble Catail él va a tener 4 energías para la próxima ronda y además todas las cartas porque va a drabear ahora porque no le rompimos el escudo así que yo ahora estoy con los 3 Axies herido pero había podido acumular recursos tenemos un doble Hero lo cual nos va a permitir hacer daño con 4 cartas coste 1 doble Piranha y doble Nutcracker y agregar ese daño con el doble Hero lo cual nos va a terminar permitiendo ganar este aim el cual como vieron se alarga inevitablemente y él mete muchísima presión con esos Sirius él tenía Vegan Diet en la boca del Front Dane lo cual le permitía curarse más pero nosotros lo pudimos matar en una ronda entonces no terminó teniendo efecto y este es un game en donde él no termina ganando porque no tenía todos los Sirius y nosotros íbamos pasando íbamos acumulando bien energía pero ahora les quiero mostrar una repetición en donde esta composición termina ganando y como es que no se necesita ningún tipo de habilidad a la hora de jugar esta composición sino tirar las cartas que te van saliendo y robar energía si el otro pasa y si no no pasa nada te vas a curar el daño que te hizo así que vamos a pasar esta repetición y a tiltearnos un poquito juntos acompáñenme entonces a tiltearnos un poquito en esta segunda repetición vamos a ver que se enfrenta ante una composición de doble planta y pájaro con backdoor este jugador el cual tiene la triple planta se encuentra actualmente en el top 2000 por lo tanto está bastante bastante alto vamos a ver que que va a ser una partida la cual va a terminar seguramente en una ronda muy muy alta ¿por qué? porque la composición de una enemiga no tiene el daño suficiente para poder matarle a sus Axis y él se va a poder ir curando aplicando veneno si así lo desea que el veneno creo que es lo que más riesgo tiene esta composición y como vemos es solamente tirar una carta de coste 1 la cual recupera con todos los Sirius como vemos estamos ronda 5 y les lleva muchísimas energías de ventaja les lleva 4 energías de ventaja y en este caso su planta front no hubiese muerto si no hubiese sido por eso el crítico del blackmail así que el rival tuvo un poco de suerte pero vamos a ver que muy probablemente de todas formas no tenga como ganar el game él con el grabland deshabilita cartas melee por lo tanto solo va a deshabilitar el Sirius y como ven va a poder tirar todavía el Pumpkin, el Sham y el Rosefall así que no va a tener ningún problema de poder aguantar esta partida el enemigo decide jugar doble Cactus por lo tanto le va a hacer apenas cosquillas y como ven no tiene que hacer prácticamente nada jugar Pumpkins, intentar robar energía si no roba energía de todas formas la genera con el Cotton Tail así que no hay ninguna manera de la cual el rival pueda ganar esta partida vamos a adelantar por 2 para que vean que no puede acumular energías que aunque juegue doble postfall con Blackmail y Exxel va a terminar perdiendo lo deja en 29 de vida lo cual lo condena prácticamente no lo va a terminar matando y ahora ya claramente no le va a dar el daño para matarlo él se va a curar 240 de vida lo cual es un montón y ni siquiera le van a poder romper el escudo por lo tanto entramos a Blood Moon y van a ver que va a ir matando a... ni siquiera los va a ir matando sus enemigos se van a ir muriendo por el simple hecho de que les quita vida el Blood Moon vamos a ver que él lo que quiere es hacer aguantar a su planta Back por lo tanto ya no le interesa mantener viva a su planta Mid y va a ir jugando quizá algún Pumpkin en la Mid solamente para drabearle cartas en el de atrás como vemos jugó un doble Pumpkin porque sabe que no le puede romper el escudo y va a drabear dos cartas en sus Axies vamos a ver que poco a poco el Blood Moon va a ir sacándoles vida a las 4 plantas y la posibilidad o el potencial de curación que tienen las plantas de enfrente con Zig Zag es muchísimo menor a la que tiene el Gilinga Aroma en el cuerno entonces vamos a ver que se queda en una posición de 1 contra 2 pero prácticamente ya ganó el game va a terminar matando a la planta Front con esas 3 cargas de veneno solamente con jugar cartas de rango sin que hagan daño y vamos a ver que va a empezar a repetir un patrón de doble Gilinga Aroma, Cotton Tail y Pumpkin se asegura que drabea una carta por lo tanto va a tener todo el tiempo esas 8 cartas genera una energía y va a poder tirar 3 cartas coste 1 más un Cotton Tail todas las rondas vemos que va a terminar ganando la partida en la ronda 16 imagínense ustedes lo largas que son las partidas con esta composición debe ser totalmente aburrido jugar esta composición no le veo ninguna motivación creo que no tenés que tener ninguna habilidad para ganar y el que está enfrente lamentablemente depende del draw o de algún crítico como vieron que mató al front pero es muy muy difícil ganar esta composición y ni siquiera tiene que pensar que jugar como vieron se pone en modo automático en piloto automático empieza a jugar todo el tiempo lo mismo vamos a pasar a otra repetición en la cual está contra un Mecha en la cual el Mecha si hace más daño una composición muy parecida a la mía pero con Balloon y vamos a ver que pasa lo mismo creo que el enemigo se termina amenazando un montón y termina perdiendo nuevamente en el Blood Moon así que vamos a pasar a ver esa repetición y ya basta de esta composición porque es insoportable de verla como les dije entonces vamos a estar viendo esta repetición donde el enemigo tiene un Mecha tiene un Sherry Minator y tiene una planta vamos a ver que las posibilidades de daño son muchísimas más grandes que la anterior pero si se termina envenenando muy temprano o con muchas cargas va a terminar perdiendo su Front y su Mid tienen Jam por lo tanto es la mayor amenaza cuando mata o intenta matar a los Axis del frente en este caso no había jugado un Jam en el Front por lo tanto era una buena posibilidad para atacar pero tenía malas cartas y le robó 2 de energía por lo tanto en esta ronda va a decidir ir con todo contra su Frontliner pero se va a quedar 4 cargas de veneno en Sherry Minator las cuales no se las puede sacar y con cargas también en la planta porque lamentablemente no jugó las cartas con el Mecha no sé por qué, seguramente porque no quería envenenarse pero su planta Front terminó curándose muchísimo del daño que le habían hecho y en este caso nuevamente no sé por qué no juega con el Mecha está jugando creo que muy mal la partida el jugador de enfrente solamente le roba una energía pero se envenena y el enemigo se va curando todo el daño que él no le va haciendo en este caso tiene veneno por lo tanto va a terminar envenenándose lo mata solamente por 1 de vida se queda con 3 cargas de veneno en el Mecha 6 cargas de veneno en la planta y 4 en el pez por lo tanto se le van a ir muriendo poco a poco y como son todas cartas de rango que no hacen daño van aplicando esos turnos en los que van sacándole vida los venenos a estos dos Axies vamos a ver que con las cartas que tire él muy bien pasó de turno si no se hubiese recontraenvenenado el enemigo jugó doble Jam un Pumpkin y un Series por lo tanto le roba una energía drabea carta y envenena muchísimo muchísimo al pez de todas formas tiene muchísimas cartas como vemos con el Pumpkin él va a terminar redrabeando todas esas cartas y el Mecha y el pez van a llenarse de venenos el pez termina muriendo por estas cargas de veneno y el Mecha va a quedar con 10 cargas de veneno y además la planta enemiga mid se va a terminar curando ronda 10 ya juegue lo que juegue él va a terminar perdiendo va a matar a esta planta va a dejarla en la Stand la cual se va a terminar muriendo por el Pumpkin el Rosebud y además el Cotton Tail pero su Mecha queda en 52 de vida por lo tanto con un Blood Moon se quedan 2 de vida y él juegue la carta que juegue o no juegue nada pase lo que pase va a terminar perdiendo como vemos las plantas terminan ganando envenenando y escudándose envenenando, escudándose y robando energías envenenando, escudándose y robando energías la verdad no hay ninguna mecánica detrás de esta composición pero me parecía importante mostrársela para que sepan que a medida que van subiendo se la pueden cruzar y que no se tienten cuando les toque simplemente jueguen intenten ganarla pero sepan que van a depender de algún crítico o de alguna ayuda de yejos para poder ganarle porque no necesitan pensar para jugar esta composición si les gustó el video si les gustó las partidas de hoy los invito a suscribirse dejar su like y avisarles que hoy más tarde vamos a estar haciendo directo así que si tienen ganas de darse una vuelta están más que imitados gracias por todo el apoyo y nos vemos en un próximo video chau chau ¡Suscríbete al canal!